A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo tus errores Si Dios el Juez Supremo te perdona ¿Por qué la ley terrena te condena? Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos, aunque todos te censuren Yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara Y sin temores que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Críame cara a cara Y sin temores que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Y sin temores que el amor de mis amores Si Dios el Juez Supremo te perdona Porque la ley terrena Porque la ley terrena te condena Y sin temores que el Juez Supremo te perdona Aquel que no ha pecado no es humano No, ni, 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 ni Aquel que no ha querido No ha vivido Déjalos, aunque todos te censuren, yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren, no me importa Mírame cara a cara y sin temores que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores que el amor de mis amores Mírame cara a cara y sin temores que el amor de mis amores Gracias.